Tras los enfrentamientos que se vienen registrando en el sur del país, el general de la segunda macro región policial de Lambayeque, Marlon Anticona Julca, indicó que 190 efectivos policiales serán desplegados a la zona del conflicto para reforzar los servicios sociales que se vienen registrando. Bueno, la coronela tiene usted conocimiento, el día de ayer había una reunión con el alto mando policial de Lima, vía virtual, y se ha dispuesto el desplazamiento de 190 efectivos de la UCED, la segunda macro región policial de Lambayeque, hacia la ciudad de Lima para ser distribuido al sur del país. Las zonas que serán desplegados son Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Andahuaylas, para reforzar al personal policial de la Dirección de Operaciones Especiales que se encuentra cubriendo servicios en esa jurisdicción. La próxima semana estarían viajando los efectivos policiales por un periodo de 29 días. Bueno, según la disposición de comando, es inuspectible que vayan a reforzar, vayan a reforzar los servicios en esas regiones policiales donde los conflictos de vías se mantienen. ¿El tema de los bloqueos, por ejemplo, también van a apoyar? Sí, para eso es, para desbloquear las vías y mantener la paz y tranquilidad en cada región donde está acumulacionada hasta el momento. El alto mando oficial indicó que la cantidad de efectivos enviados al sur del país no perjudicaría el orden y la seguridad a la región Lambayeque, debido a que cuentan con el número suficiente de policías. El personal policial que estamos acá trabajando en la ciudad de Chiclayo y en toda la región de Lambayeque, contamos con un buen número de efectivos policiales, que estos 190 que van a ir a reforzar los servicios en el sur del país no van a ver en nada la capacidad operativa de la región. El jefe de la segunda macro región policial indicó que todos los policías se encuentran preparados para enfrentar cualquier tipo de incidencia.